La cápsula Orion rompe el récord del Apolo 13 a más de 400.000 kilómetros de la Tierra. Toma ya, tenemos nuevas noticias de Artemis 1, que por fin salió de la Tierra. En mi opinión, hay lejos. Lo esencial se llama Ahora que pasa. La cápsula Orion de la NASA ha roto récords al alcanzar una distancia de 401.000 kilómetros de la Tierra, por lo que ha roto el que estaba establecido en 1970 por la nave Apolo 13, como la nave espacial capacitada para transportar humanos que más lejos ha viajado en la historia. Eso es, durante su viaje alrededor de la Luna llegará a colocarse a unos 64.400 kilómetros más allá del otro lado del satélite. Y ojo, porque la NASA prevé que este lunes la nave se ubique a la máxima distancia de la Tierra que alcanzará esta misión, que son, ojo, 430.000 kilómetros. Eso es. Esto de que se aleje 60 y pico mil kilómetros es porque no vale con apuntar a la Luna y llegar y hacer ¡pum! Y me estampo contra la Luna. Hay que orbitar y dar vueltas, entonces por eso se aleja y vuelve, y al final pues aterrizará cuando sea que aterrice. Pero bueno, por fin podemos narrar cosas de Artemis I fuera de la Tierra. ¡Madre mía! Le ha costado, pero sí.